¿Cómo están amigos? Espero que este 27 de diciembre por ahí andaran ahora sí que las cámaras, puertas y caballos en los 15 años de Ailín Astello Méndez. A eso de las 1.30 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia San Antonio de Padua. Y a eso de las 3 de la tarde, esa comida de rancho y esa barrocha que no puede faltar de pozo. Por ahí era elegido tanque blanco de Tula Tamaulipas con la casa de la familia Astello Méndez. Y por ahí estará amenizando el grupo Vendeval de Tula Tamaulipas. Y a eso de las 8 de la noche el bailongo, La Nueva Sangre. En un ranchito apartado, allá en lo alto de la sierra, vive un hombre muy aislado. Como si fuera una fiera. Y otro grupo sorpresa. Recuerda a todos los familiares llevar su cubrebocas super antibacterial. Ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta para espuelas y caballos el 27 de diciembre. Ahí lo que hacen el ejido tanque blanco de Tula Tamaulipas en los 15 años de Ailín Astello Méndez. Dios los bendiga mucho y arre por quien se alcanza. Gracias.